Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Hermano, hermana, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y oramos a Dios que por medio de la luz de la palabra ilumine tu vida y pueda edificarte grandemente. Que Dios te bendiga y siempre te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén. Vamos a leer el pasaje de Galatas capítulo 5, los versos 24, 25 y 26. Dice así, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, gritándonos unos a otros, envidiándonos los unos a los otros. No nos hagamos vanagloriosos. Continuamos con la exposición, el estudio del mensaje acerca del orgullo, la soberbia, la altivez. Les confieso que yo quería ya terminar con esta serie de mensajes. Se lo sugerí al Señor. Pero yo sé cuando Dios quiere que sigamos porque siga dando más. Y mientras haya más, pues recogemos. No. Nuestras vidas han sido poderosamente bendecidas, incluyendo la vida de este siervo de Dios y de ustedes. Hemos recibido testimonios por doquier de hermanos y hermanas sinceros que han expresado que estos mensajes han calado profundamente en sus corazones. Amados, estamos en un proceso de Dios. Todos nosotros. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Vivimos posiblemente en el tiempo más crítico de la historia de la humanidad. El mal ha crecido en todas sus formas. Espíritus inmundos, asquerosos, han salido de las guaridas del infierno a hacer daño a los hijos de los hombres. El Señor Jesús y los profetas del Nuevo Testamento hablaron acerca de estos días. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, una cosa yo quiero que tú sepas. Que en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos. Vágalo bien, mire cómo encabeza la lista. Amadores de sí mismos. Vanagloriosos, soberbios, altivos. Implacables. Y hay una lista larga del apóstol Pablo. Ahí está la lista. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insantidad. En fin. Eso es lo que estamos viviendo. El hombre siempre ha sido de acuerdo a este pasá, a esta descripción bíblica. Pero a medida que los años pasan, el hombre sigue creciendo en la impiedad. Recuerden ustedes cómo comienza el Génesis y la causa por la cual el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Le pesó en su corazón y dice que los pensamientos, cada pensamiento de los hombres era de continuo al mal. Y yo, y el Señor puso freno a aquel crecimiento anormal de la maldad. Han pasado miles, miles de años, desde entonces. Y el hombre se ha dedicado al mal. Ha sembrado y sigue cosechando. Y se ha ejercitado en la impiedad. Y nosotros vivimos en este tiempo. Estamos expuestos a todo lo que nos rodea. Somos un pueblo entre otro pueblo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cualquiera de nosotros puede caer en la tentación de entregarse al mal. Pero la palabra de Dios nos habla de huir, de correr, como predicamos tiempo atrás. Hay que correr al mal. Porque amamos la santidad de Dios. Aquellos que son piadosos. Que son sabios. Que aprovechan el tiempo en el Señor. Que son iluminados por el Espíritu. Y que con humildad se han sometido al Espíritu Santo. Pues estos van a valorar y apreciar, a estimar, siempre la palabra del Señor. Y somos bienaventurados cuando tenemos nuestros corazones en Dios. Cuando tenemos los ojos puestos en Jesús. El autor y el consumador de nuestra fe. Jesús habló de cuatro tipos de personas donde cae la palabra de Dios. La semilla cayó al lado del camino. Y las aves del cielo se la comieron. Son estos aquellos que reciben la palabra con toda solicitud. Pero viene el malo y se come lo que fue sembrado. Hay otros cuya semilla, la palabra, cae en pedregales. Y debido a la dureza del suelo. Pues la palabra no crece. Tiene los corazones endurecidos y la palabra no penetra. Hay algunos y hay otros donde la semilla se ahoga. Jesús aplica los afanes de este mundo, los engaños a las riquezas. Ahogan lo que fue sembrado y no pueden crecer. Para un terreno donde la semilla cayó, creció y dio fruto al cien por uno. Y Lucas narrando dice, estos son los que tienen un buen corazón. Yo entiendo, los que nacieron de nuevo, reciben la palabra. Y no solamente la reciben con gozo. Porque los demás la recibieron, algunos con gozo, pero fue temporal en ellos. Pero estos recibieron la palabra y dice, con perseverancia. Usa esa palabra, con perseverancia. Y ojalá que todos estemos en ese grupo. Que si esa, si llevamos a las matemáticas esa parábola, entonces es un 25%. De cuatro uno, recibe la palabra con toda solicitud. No solamente con alegría y gozo, sino con compromiso. Y perseveran en la palabra. Y viven en cada palabra de que sale de la boca del Señor. Dios nos ha enseñado como casa espiritual a tomar en serio la palabra de Dios. Como aquellos que temen a Dios. Que aman a Dios. Y quieren agradar al Señor. Y hago esta introducción por el Espíritu Santo. Para siempre motivarte. Al amor y a las buenas obras. A no recibir la palabra mecánicamente. Sino en el Espíritu. En el Espíritu. De acuerdo a la generosidad de aquel Padre hermoso, precioso y fiel. Que en Cristo Jesús te ha librado de este mundo perverso. Y que envió el Espíritu Santo para guardarte de la iniquidad que reina en el mundo. Y que reinará hasta el día del Señor. Dios nos ha ministrado y nos sigue ministrando. En los días pasados. Cuando Dios cesó estos mensajes. Recibimos otros mensajes. A través de otros siervos. Y fuimos edificados. Y siempre somos edificados. Y yo digo al Señor. Le diste un respiro a los hermanos. Con relación al tema del orgullo. Y los últimos dos mensajes. Fueron mensajes de consolación. El siervo Rogelio. Nos habló de la vida del Espíritu hermosamente. Pasó Rafa anteriormente. Y fuimos bendecidos. Pero. Acuérdense una cosa. Nosotros necesitamos una dieta balanceada en el Espíritu. Hay momentos que necesitamos consolación. Otras veces necesitamos exhortación. Esto tiene mucho que ver. Amados. Con nuestro crecimiento en el Espíritu. Dios nos ha revelado. Y va a seguir revelando. Cuán adherido está la soberbia en nosotros. Cómo rige. A la naturaleza carnal. Éramos muy superficiales. Es cuando analizamos el orgullo. Y hasta creíamos que éramos humildes. Pero. Cuando nos miramos. En el espejo. De la palabra de Dios. Y nos detenemos. No como aquel que mira al espejo. Y sale corriendo del espejo. Sino aquel que se detiene. Como dice el apóstol Santiago. Para mirar lo que hay en nosotros. Y créanme. Esto es serio. Hemos estudiado. Que el orgullo. No solamente afecta. Nuestra relación con Dios. Ya que Dios. Mira de lejos. A los soberbios. Y dice que los resiste. Se le para enfrente. Y los resiste. Dios está lejos. De donde hay orgullo. Y soberbia. Pero no solamente. Es la indisposición. Que el orgullo. O la altivez. La arrogancia. La vanagloria. Produce en el corazón. De nuestro padre. Impidiendo. Tener una relación íntima. Con él. Él nos ama. Y aunque estemos. Orgullosos. Va a seguir tratando. Con nosotros. Pero. No va a poder lograr. Lo que él quiere. Si nosotros. No. No. No nos sometemos. Al espíritu. Y como David. De todo corazón. Le decimos a Dios. Por favor. Presérvanos. De las soberbias. E impide. Que ellas. Se enseñoren de mí. Con seriedad. Porque nos hemos dado cuenta. Y eso es lo que estamos estudiando. Que todos nuestros problemas espirituales. Directa o indirectamente. Tienen que ver con el ego. Con el yo. Con el orgullo. Con la altivez. Es como. Estudiamos. Es donde se. Donde se gestan. Todos los problemas. Y estamos hablando. Como la soberbia. Concibe. Con. Contiendas. Estamos hablando. Como los pleitos. Los enojos. La ira. Y todas las cosas. Amados. Se generan. En. A través de la soberbia. Si el matrimonio. Es complicado. Es porque hay un elemento. Que está siempre presente. En todas las relaciones. Pero hablo del matrimonio. Porque esa es la relación. Diríamos. Más activa. Los casados. Tienen una relación. Más activa. Aunque no se comuniquen. Muchos. Los esposos. Son. Eso. Son las personas. Que más se comunican. Porque viven juntos. Los amigos. Se ven a veces. Los hermanos. Se ven. En ocasiones. Cuando. Se contactan. A través de los medios. Pero los esposos. Siempre están juntos. Se ven todos los días. Y hay una dinámica. De comunicación. Y esto. Se presta naturalmente. Para muchas cosas. Dios nos ha hablado. De una manera. Hermosísima. Acerca del matrimonio. Dios ha usado. Al siervo. Como si fuera un experto. La verdad. Me he maravillado. Como Dios. Se le ha usado. En los temas. Acerca del matrimonio. Y. Hago alusión. Al matrimonio. Porque. Es donde Dios. Más requiere. Todo el que se casa. Se casa. Para permanecer. En el matrimonio. Porque hay un pacto. Pero posiblemente. De cada cinco matrimonios. Tres. Termina en el divorcio. Y los que. Permanecen casados. Tienen grandes problemas. De comunicación. Por la misma razón. El orgullo. Es un impedimento. Tremendo. El matrimonio. Fueron. Fueron. Un cielo. En la tierra. Si no fuera. Por el orgullo. Porque los enojos. Todas las indisposiciones. Que se crean. En la comunicación. Es el orgullo. Porque. Algunos de ellos. Odia. Que se metan. En su vida. Y es muy común. Decir. Yo no. Tú no eres mi papá. Tú no eres mi mamá. Déjame. Dame un espacio. No te. No te metas. En mi vida. Eso es. El Señor. El Señor nos habló hermosamente. De. La. El deber. De. Del esposo. Tal como lo enseña la Biblia. Con un balance. Precioso. Lo expuso. Y el reino de Dios. Consiste en eso. En que el hombre. Es la cabeza. Y el hombre. Es el responsable del hogar. Y aunque. La mujer. Sea rencillosa. O tipo S. Que es tipo sargento. Y la vida del varón. Sea complicado. No importa. Cómo funcione el hogar. El esposo. Es responsable. Aunque él sea. Un santo de Dios. Aunque gobierne bien. Su casa. Siempre es responsable. Porque que esté en autoridad. Está bajo responsabilidad. Cuando alguien está en responsabilidad. Y las cosas son bien. A él lo halagan. Y le atribuyen. El éxito. Aunque no haya hecho nada. Igualmente. Cuando todo va mal. Al que esté en la cabeza. Lo acusa. Si el presidente. Yo recuerdo aquí. Una ocasión. Cuando hubo. El problema de Catrina. El huracán. En New Orleans. Que. El que estaba encargado. De la agencia. ¿Cómo se llama la agencia? FEMA. Cometió un gran error. Y eso le costó. La. La vida. A muchas personas. Y el presidente Bush. Paró y dijo. Yo asumo responsabilidad. Yo soy el culpable. Él no hizo nada. Él no estaba encargado. De eso. Pero él como presidente. Fue el que asignó. A este hombre. Y él cometió un error. Por consiguiente. Lo cometí yo. Me comunico. El que esté en autoridad. Es responsable. Pero no vayan las mujeres. A aprovecharse de eso. Y a decir. Usted es responsable. Porque hay muchas que le echan. Que le echan la responsabilidad. Al esposo. No. Tú eres la cabeza. Si todo va mal. La culpa es tuya. Pero yo digo. ¿Cómo va a gobernar bien su casa. Si la ayuda idónea no le ayuda. Si hay que abrir un surcos. Y la ayuda idónea. Tiene que tomar el pico y la pala. Y se rehúsa. Yo no voy a hacer eso. ¿Eres tú qué? Y no hace nada. Por más que él quiera. No va a poder hacer el trabajo. Por consiguiente. Dios. Ha establecido una cabeza. Y una ayuda idónea. Y que se sometan el uno al otro. En el temor de Dios. Pero. La realidad es otra. Muchas discusiones inútiles. Y todo el mundo. Jugando con el balón de la culpa. Él tiene la culpa. No, no. La culpa es tuya. No, no. Es mía la culpa. Y la tiene la culpa. Y es tirándonos la culpa. Eso se llama orgullo. Porque el humilde llamado Jesús. Llevó tu culpa. Y la mía. Llevó en el madero. Todas nuestras culpas. Siendo él. El inocente. Pero nosotros. Nos rehusamos. A admitir. Las culpas. Por orgullo. Aunque sea. Aunque sea. Manifiesto. Que. Que es. Que estamos andando mal. Que algo no está bien. En la relación. Siempre nos defendemos. Siempre. Siempre argumentamos. O el orgullo. Yo. Voy a tocar ese tema hoy. Pero. Si Dios me ayuda. Desde la próxima semana. Desde la próxima semana. Vamos a. A penetrar más profundamente. Como. Se genera el orgullo. En el alma. En. En la mente. En el intelecto. En las emociones. En la voluntad. Que es. En los afectos. Que es. Lo que llamamos alma. Nos vamos a dar cuenta. Que. Nuestra conducta. Está regida. Por el orgullo. Entre más. Me profundizo. En la palabra. Más veo. Y digo. Dios mío. Ahora yo veo. Porque David decía. Líbrame. De esto. Pero. Esto no es. Para los. Para ustedes. Los humildes. Yo no sé a quien estoy hablando. No solamente la relación con Dios. La relación con nosotros mismos. Nosotros somos dañados. Nosotros. Y aún nuestra relación con nosotros mismos. Nos dañada por el orgullo. La relación con los demás. Y yo. Yo cuando leo. Las obras infructuosas de las tinieblas. Aquí. En. 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 En este capítulo de Gatas. Capítulo 5. Dice. En el versículo 16. Digo pues. Andate en el espíritu. Y no. Satisagáis. Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne. Es contra el espíritu. El espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí. Para que no hagáis. Lo que quisierais. Pero si soy guiados. Por el espíritu. No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire aquí no menciona el orgullo. Adulterio. 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 Fornicación. Inmundicia. Lacivia. Idolatría. Hechicerías. Enemistades. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Distensiones. Herejías. Envidias. Homicidios. Borracheras. Orgías. Y no quiero que la lista termine. Dice Pablo. Y cosas semejantes a estas. No menciono el orgullo. Pero cada una de esas. Es orgullo. Porque todo eso se. Ya van a ver cuando lo estudiamos más profundamente. En otras ocasiones. Como el orgullo es. Es el motor. Porque el orgullo tiene que ver con el ego. Con el yo. Cuando usted cae en adulterio. ¿Por qué usted cae en adulterio? El que mirara a una mujer para codiciarla. Ya adulteró con ella en el corazón. Porque usted la desea. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida. No son del padre. Cuando usted desea algo. ¿Y por qué usted lo quiere? Esa mujer no es suya. ¿Por qué la quiere? Bueno para satisfacer. Su ego. Su yo. Su desenfreno. Y eso tiene. Directa o indirectamente. Que ver con el orgullo. Pero. En el contexto que estamos hablando aquí. Dice aquí. En versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos. Ahí está. Gritándonos los unos a los otros. Envidiándonos los unos a los otros. Recuerden ustedes. Cuando estudiamos a Filipenses capítulo 2. Vamos a leerlo a Filipenses capítulo 2. Solamente para que vean la relación. Comenzando con el versículo 1. Filipenses 2.1. Y después volvemos al versículo. Por tanto si hay alguna consolación en Cristo. Si hay algún consuelo de amor. Si hay alguna comunión del Espíritu. Si hay algún afecto entrañable. Si hay alguna misericordia. Completad mi gozo. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánime sintiendo una misma cosa. Ahora viene. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien. Con humildad. Estimando cada uno a los demás. Como superiores a él mismo. No mirando cada uno. Por lo suyo propio. Sino cada uno también. Por lo de los otros. Ya solo estudiamos. Y después habla del ejemplo de Cristo. La humildad de Cristo. Cómo se despojó. Cómo descendió. Y aplicamos aquí. Miren ustedes que no andemos con contienda y vanagloria. Y relaciona que la contienda se origine en la vanagloria. Y que la humildad es el antídoto contra el orgullo. Y también nos dice. Que nos aconseja. Que no mirando el cuatro. Cada uno lo suyo propio. Sino cada cual lo de los otros. Porque siempre nos estamos mirando nosotros mismos. Y buscando nuestra conveniencia. Entonces. Aquí continuamos. Mirando. Y dice. No nos hagamos vanagloriosos. Irritándonos los unos a los otros. Eso quiere decir. Que la vanagloria irrita. O no. Vamos a comenzar ahí. Diga la vanagloria irrita. Y eso usted lo ve todos los días. La vanagloria irrita. Usted ni cuenta se da cuando su vanagloria irrita. Vuelvo al hogar. Y no porque tengo. No tengo crisis en el hogar. Sino porque ahí. Si Dios restaura el hogar. Restaura lo demás. Amén. Porque amados. Ser humildes con los compañeros de trabajo. Eso lo puede hacer cualquiera. Para tener una buena reputación. Miren. La mayoría de las veces que somos humildes. Es porque somos orgullosos. Que yo dije. La mayoría de las veces que somos humildes. Es porque somos orgullosos. Porque queremos dar una apariencia. En el trabajo. Para que los demás piensen que somos buenas personas. Para que nos consideren. Para que nos respeten. Pero porque en el hogar. No vivimos así humildemente. Porque el apóstol Pablo aquí. Cuando nos hace un llamado. A no ser vanagloriosos. Lo primero que dice. Que no nos irritemos los unos a los otros. Vean la dinámica en la casa. Uno de los dos va al otro. A decirle mira tal cosa. Y el otro responde irritado. Siempre la irritación. Hay vanagloria generalmente. La ira. Generalmente expresa vanagloria. ¿Por qué te incomoda que te hablen? ¿Por qué no soportas que te den una opinión? Mucho peor que te corrijan. Hay personas que siempre están irritados. Y yo digo. Que el vanaglorioso. Vive irritado. Y por consiguiente irrita a los demás. ¿Por qué? Porque el vanaglorioso. Se molesta con cualquier cosa. Todo le molesta. No hay por dónde ponerle la mano. Porque son. Donde quiera es espinas. Lastiman donde quiera. Cállate. Déjame hablar. Muy bien. Habla. Voy a hablar. Déjame hablar. Cuando voy a hablar. Y ellos piensan. Que cuando ellos hablaron. Ya todo terminó. Tiene la última palabra. Y me voy de aquí. El otro no puede hablar siquiera. Entonces. El que se queda. Que no lo dejan hablar. Se irrita. Y si los dos son vanagloriosos. Uy. Ay, ay, ay. Aquí son. Dos bueyes peleando. Examen para ti. Para mí. La próxima vez. Que te irrites. Analiza a veces. Es orgullo. Y verás que es orgullo. ¿Por qué eres tan irritable? ¿Por qué te molesta tanto? Que te hablen. Que te digan una cosa. Que te corría. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? Hablan. Los vanagloriosos. Hablan. Irritados. Y por su manera de hablar. Irritan a los otros. No pueden tener paciencia. Cuando hablan. Viven amargados. Molestos. Solamente usen la imaginación. Yo sé que ustedes son ángeles. Pero usen la imaginación. Nada más. Mira, amados. No hay nada. Que revela el corazón del hombre como la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios disierne los pensamientos profundos del corazón. Y no hay cosa manifiesta que se esconda ante la presencia de Dios y de su palabra. ¿Por qué ir a pagar 200 dólares a un psiquiatra? Si tú vas a la palabra y la palabra te dice que es lo que hay en ti. La palabra te dice por qué tú estás exprimido. Por qué estás enojado. ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué tienes una baja estima? ¿Por qué no te sientes equipado para bregar con una situación? Todo eso lo revela aquí. Y tú lo recibes cada domingo. Pero se convierte en un entretenimiento o un pasatiempo de estar acá. Pero la persona más sabia dice yo voy al culto y adoro a Dios y me siento. Y yo voy a recibir el consejo de la palabra del Señor. Porque yo quiero ser santificado, perfeccionado. Y yo quiero agradar a mi Dios. Y quiero ser una persona idónea, adecuada, que pueda ayudar a los demás. Y que pueda tener una buena relación con los demás. Y conmigo mismo y con Dios. No quiero existir, quiero vivir para el Señor. Porque yo tengo la mente de Cristo. Esta palabra, este verbo, gritar en griego, está ahí en voz media que significa participación. Y dice llamar, se puede traducir, llamar hacia uno mismo. Fíjense que interesante, llamar hacia uno mismo. Se traduce retar, desafiar. Por implicación, irritar. Es retar y desafiar. Esta palabra viene de otra palabra. Que la palabra es procaleomai, es el verbo. Y la palabra, y procaleo viene de esa palabra. Que significa, escúcheme lo que significa procaleo. Llamar afuera, como para una lucha. Agitar lo que es malo en otro. De ahí retar, desafiar y irritar. En otras palabras, llamar afuera, como para una lucha. A ver, es como desafiar. A ver, a ver, sal, sal. Los dominicanos conocen eso. Ven, ven fuera, ven, ven, sal de aquí. Yo no sé si en otros países invitan a la gente afuera a pelear. Parece que no hay espacio en la casa. Ven, ven, vamos afuera. Otra palabra, para que haya espacio, hacer un ring más grande para el boxeo. Es invitar afuera para luchar. Eso significa la palabra. Procaleo. Retar. Pero me gusta esta traducción. Agitar lo que es malo en el otro. Madre mía. Son provocadores de la carne. Dice, es que la manera como me habla me irrita. Bueno, yo creo que así no te irritan, sino que tú te irritas. Porque si tú quieres, en Cristo tú no te irritas. Pero vamos a decir que te provocan. Te provocan. Han vivido alguna vez con una persona que su tono de voz es molesto siempre. Es molesto el tono de voz. Como que te hablan casi desafiándote cada vez que te hablan. Es que se invitan a pelear constantemente. Tú dices, yo soy malo, pero este saca lo peor de mí. Porque eso es lo que significa ir. Eso significa ir. Iritar. Y dice que saca lo malo de la otra persona. Bueno, todos somos malos. Estas personas, los vanagloriosos, ¿saben qué hacen? Te provocan, te sacan lo peor de ti. Te sacan el indio con todo y flechas. Fíjense, amados, el intercambio del vanaglorioso que irrita. Y el vanaglorioso que siempre vive irritado. Es como que se alimentan. Acuérdense que leímos en proverbios que dice que el orgullo, la soberbia, coincide o pare con tiendas. Y eso es lo que estamos estudiando hace va en los últimos mensajes y aquí lo dice la palabra. Yo sé que somos muy buenos recetando, pero muy malos tomándonos la medicina. Yo me imagino que después del mensaje poderoso que recibimos nosotros acerca de la responsabilidad del varón. Hay muchas mujeres que dicen, tú estás, te das cuenta. Dios te habló. Y algunas decían, yo sabía que no estaba tan equivocado. Porque es que, eso es orgullo. Eso es orgullo. Cuando tú miras los errores de los demás y tú no miras los tuyos. Me tengo que someter a ti porque tú eres mi cabeza pero eres un carnal. Entonces tú le sacas los defectos al otro. Miremos en la dinámica cuando en el hogar para que ustedes vean donde nace la riña. nos provocamos a las malas obras. La Biblia dice que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Nosotros no provocamos al orgullo y a sus malas obras. Pleito, ira, contienda y todas las demás cosas. La palabra suave calma la ira. Dice la Biblia. Pero para usted hablar suavemente usted necesita humildad. Porque la palabra humildad significa estar abajo. ¿Qué significa humildad? Estar abajo. Hay un contraste entre orgullo y humildad. Orgullo es levantar levantar el cuello. Altivos eso es andarle levantado. O como leímos nosotros cuando estudiamos al principio como dice Dios aquellos que pequen con 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 el puño levantado como desafiando a Dios ultrajan a Dios. Lo deshonran y lo blasfeman. La otra la contraparte del orgullo es la humildad. El humilde la palabra humilde significa estar en una condición baja. Y eso es lo que significa en griego en original estar abajo. Es que está abajo está abajo como quiera. Está abajo porque no se siente superior. Está abajo porque tiene conciencia de lo que es y se ubica. Está abajo porque por lo que hay en su corazón el fruto del espíritu no quiere someter a los demás sino que él mismo se somete. No le es difícil al humilde someterse porque ya está sometido está abajo. Por eso Dios no humilla a los humildes pero sí le baja la mano a los soberbios porque están muy altivos. El que es humilde está bajo el control del espíritu y por eso no le sale la gritería ni la ira el humilde ni irrita ni se deja gritar y cuando lo están gritando se queda callado como Jesús en la cruz si eres el hijo de Dios baja de la cruz y creeremos en ti a otro salvó pero a sí mismo no se puede salvar un bofetón la corona salve el rey de los judíos burlas y él como cordero callado dice que Pilato se asombró que entre tantas acusaciones él guardaba silencio y solamente habló cuando tenía que hablar dice Pablo que es una buena profesión delante de Pilato Jesús callar cuando Pilato que increíble como Jesús sabía contestar cuando el sumo sacerdote Caifás y Anás lo juzgaron y buscaron testigos falsos y se contradecían los testigos y Jesús calladito pero el sumo sacerdote para presionarlo a que se autocondene le dice te conjuro te pido por el Dios vivo que me digas eres tú el Cristo eso fue un teatro que él hizo para provocar a Jesús pero Jesús no respondió porque se sentía provocado sino porque él él le dijo te pido por el Dios vivo y son palabras mayores tú me estás pidiendo que yo responda por el Dios vivo mi padre te voy a responder desde ahora tú verás el cielo abierto y al hijo de Dios que sube y baja tú verás al hijo de un hombre que vendrá en las nubes del cielo con poder y gloria él le dijo tú lo has dicho Jesús dijo no se avergüencen de mí y ahora le están pidiendo por Dios que hable y habló él sabía que se iba que lo iban a condenar dijeron habla asemado que testimonio más queremos él mismo ha dicho que es el hijo de Dios no importa no lo voy a negar habló cuando tenía que hablar y cuando Pilato con jactancia le dice a mí no me contestas no sabes que tengo autoridad para condenarte y para soltarte y Jesús que estaba así como un corderito levanta los ojos lo mira y diciendo Pilato tú estás temblando tiene a los judíos ahí presionándote con el César eso yo diciendo lo mira y le dice ninguna autoridad tú tienes sobre mí a menos que no te la dé Dios hay momentos amados que hay que hablar aunque irrite a los vanagloriosos pero hay que hablar por el Espíritu hay que hablar hay que hablar cuando el Espíritu quiere que hablemos no podemos ser más humildes que Dios porque es pecado hay momentos que uno no puede callar aunque usted provoque irritación en los demás pero el que es humilde sabe cuando hablar y cuando callarse porque la humildad es fruto del Espíritu y el humilde está sometido al Espíritu de Dios pero el altivo habla siempre y habla siempre porque él piensa que tiene la primera la segunda de la última palabra habla siempre irritado porque todo le molesta y todo le huele mal y aborrece el ambiente que le rodea porque él está aborrecido por dentro porque no hay nada que te haga aborrecerte más a ti mismo aunque tú no lo entiendas que el falso concepto de que tú eres lo que piensas que eres está muy lejos de ser lo que eres el que está dañado por dentro daña a los demás de la abundancia del corazón habla la boca del corazón salen los malos pensamientos del corazón sale la ira el enojo el adulterio la fornicación Dios Jesús todo sale de adentro no siempre la ira se origina en el orgullo pero casi la mayoría de las veces nuestras reacciones emocionales son el resultado del falso concepto que tenemos de nosotros mismos lo que se llama en hebreos el engaño del pecado yo digo el engaño del orgullo que te hace ver lo que tú no eres y a mí lo que yo no soy entonces ahí en el pasaje nos dice que si vivimos en el espíritu así es el texto y todo el contexto habla de vivir en el espíritu y vencer las obras de las tinieblas si vivimos en el espíritu tendremos autogobierno autocontrol ¿saben lo que es control? self control es gobierno de ti mismo nadie puede gobernar a los demás si no se gobierna a sí mismo tú no puedes ni yo evitar ser orgulloso tú eres orgulloso yo soy orgulloso ¿por qué? porque está en la naturaleza nuestra el edad de Adán la altivez y la soberbia está en nosotros y de la única manera que nos libramos de este muerto apestoso es sometidos al espíritu viviendo en el hombre interior por el espíritu es lo único porque ahí brota la humildad el control de Dios en nuestras vidas la sujeción al espíritu así que la próxima vez que tú sientas un huracán por dentro va a estallar y cuidado que es lo que va a salir por ahí porque puede ser que sea la vanagloria y la próxima vez que tú te grites mira a ver porque tú te gritas porque tanto el altivo que grita a los demás como el que se deja gritar también es orgulloso porque ¿por qué te gritas? ¿por qué te sientes molesto con lo que están diciendo? si te dicen que tú eres la persona más educada de la tierra tú no te vas a enojar si dicen que tú eres una buena persona en el área que sea tú no te vas a irritar si tú te irritas es porque están diciendo algo de ti que a ti no te gusta y si no te gusta es porque se están provocando el ego tuyo el orgullo ¿cuándo se irritó Jesús? léanse los evangelios para ver cuándo se irritó Jesús Jesús nunca se irritó porque estaban diciendo algo malo de él léanlo en la palabra yo yo he estudiado a Jesús cuando a Jesús le decían nosotros no somos hijos de fornicación un padre tenemos que es Dios o Abraham decían los judíos ¿qué hacía Jesús? Jesús no decía ¿qué tú quieres decir? que mi mamá era una adúltera porque parece que había un rumor de la manera como Jesús nació de José parece por la manera que lo están diciendo porque se salió del contexto a decir nosotros no somos hijos de fornicación estaba diciendo tu mamá ya tú sabes y tú tu nacimiento es dudoso Jesús siguió hablando léanlo para que te veas siguió hablando como que no le dijeron nada palabras necias oídos sordos siguió hablando de su tema no perdió el hilo de la conversación que estaba teniendo con ellos véanse Jesús se enojó y se enojaba cuando hablaba y hablaba y hablaba la palabra de Dios y no se hacía caso a la palabra de Dios hablaba cuando había dureza de corazón ostinación en los corazones generación infiel hasta cuando estaré con vosotros se irritó cuando los cambistas estaban allí prostituyendo el edificio donde se adoraba a Dios o sea el celo de mi casa de tu casa me consume una cosa es que la blasfemia al nombre de Dios te irrite que la indiferencia hacia Dios te moleste como Pablo cuando estaba en Atenas y veía la idolatría y dice que se enfogonó usando la palabra en Puerto Rico porque eso es lo que dice el original y dice que su espíritu se deshacía ardía en fuego por dentro que dice la palabra viendo la ciudad dada la idolatría y comenzó a predicar aunque lo que estaba allí era esperando a Timoteo y a Tito el celo de Dios salir en defensa de Dios el ver las indiferencias a la palabra de Dios pero nada que aluda a mi persona a mi persona la cuida Dios y yo cuido a Dios y cuando digo que cuido a Dios no porque Dios necesita mi cuidado sino porque yo soy un siervo de Dios soy un hijo de Dios y soy un administrador de la gracia de Dios y tú también entonces los desafíos han visto los desafíos porque porque nacen los desafíos como dice ahí llamar a la lucha ven 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 vamos 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 yo tengo un amigo que ahora es pastor nos criamos juntos digo estudiamos juntos en el seminario y el que cuidaba ahí el preceptor decía ustedes dos son como como marido y mujer cuando están porque vivíamos en la misma habitación estaba yo él vivía debajo el preceptor decía siempre están peleando discutiendo ahí arriba pero cuando llegan a las clases están en el lodo con sus libros hablando como las mujeres y yo me reía con mi esposa a veces porque yo le contaba a mi esposa yo digo Dios mío yo pensaba que era humilde pero cuando las discusiones que tenía con él discusiones inútiles de compañeros pero era por el orgullo el orgullo intelectual especialmente porque he tenido orgullo intelectual y yo también yo recuerdo que una vez yo dije yo me río yo dije yo dije no porque Jorge Washington y él había estudiado en el ejército y dice sarcásticamente George Washington wow me dijo y yo me le acerco a la cara y le dije Jorge Washington y él decía George Washington y el orgullo intelectual mío en el suelo y yo digo yo de esta salgo yo porque me está llamando a pelear y salí corriendo y busqué un diccionario de la lengua castellana y busqué las palabras que tienen que tienen esa división SH tú no dices deshacer y él me decía George Washington y yo decía deshacer y yo decía la Real Academia Española me concede a mí la autoridad de pronunciar en mi propia lengua cualquier nombre extranjero Jorge Washington esa conversación no le suena a lo que pasa en los hogares a veces ¿no? el arroz está quemado pues mira no está quemado es tu olfato que está mal porque todos los días te lo cocino así y tú te lo comes con gusto pero hoy yo no sé lo que te pasa hoy me quieres fastidiar hoy esa ven 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 póngase a mirar cuando te molesta algo que tú respondes es así el orgullo es increíble es un automático el orgullo como tú respondes si alguien te corrige por cualquier cosa una palabra que dijiste mal o cometiste un error en un dato hablando o dijiste una cosa por otra ayer antes de ayer y dice no, no, no no fue ayer fue antes de ayer fue ayer no, no fue antes de ayer ayer no fue antes de ayer ayer santo Dios ¿cómo se llama eso? qué hermoso decir gracias por corregirme la corrección me lleva a la perfección y yo amo a la perfección porque mi Dios es perfecto me dio una mente hace muchos años en el ministerio que yo llamé a una hermana porque estaba dando muchos problemas en diferentes áreas con diferentes hermanos y cuando la estoy corrigiendo me dice en la iglesia hay muchos que son peores que yo si pero yo te estoy hablando a ti si pero son peores que yo en otras palabras hay gente que se consuela porque los demás son peores que ellos o sea eso le da paz yo no soy tan malo hay otros hay otros que son peores que yo ¿cuántos sufrimos los pastores? que a veces tenemos que rogar a la gente para que se corrija y son sabios en su propia opinión wow y ahí de eso vamos a hablar cuando estudiemos profundamente donde se gesta el orgullo en el alma ahora estamos hablando del efecto que produce pasemos al otro la palabra dice aquí el texto no nos hagamos vanagloriosos y gritándonos los unos a los otros mire que dicen los unos a los otros porque tanto el vanaglorioso irrita y el que se derrita que no es menos vanaglorioso que el vanaglorioso y entonces se enfrascan en la batalla en la lucha y se desafían ven sal sal ahora dice envidiándonos los unos a los otros quiere decir que la vanagloria produce que envidia que produce envidia y esta palabra ¿saben lo que significa en el griego esta palabra estar celoso de pero miren lo que significa esta palabra esta palabra envidiar escuchen lo que dice es el sentimiento eso es en griego ¿saben lo que significa en griego pero no en castellano? es el sentimiento de disgusto producido a ser testigo u oír de la prosperidad de otros te lo voy a repetir ese sentimiento de disgusto producido a ser testigo u oír de la prosperidad de otros y la Biblia por lo menos estudié dos palabras griegas para que que se traducen envidia hay una que es celos que también se produce celo o celo de ser de ser celoso esa palabra celo que en griego es celos pero en castellano se traduce casi el lugar celo sin ese si es plural celos la palabra celo significa sentir envidia o sea yo quiero veo una persona que tiene algo que a mi me gustaría tener y yo quiero tener lo que el lo que el tiene eso es envidia quiero tener lo que el tiene en griego celos pero esta palabra aquí esta palabra que fonos esa palabra significa un sentimiento de disgusto cuando yo veo que tu estas prosperando en otras palabras no solamente quiero lo que tu lo que tu tienes a mi me molesta que tu estés bien wow eso es maldad me disgusta que tu estés prosperando y que te vaya bien eso es muy común en todas las áreas a veces los 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 esposos viven compitiendo pero en el trabajo competimos en la iglesia ministerialmente cuanta competencia hay personas que no resisten que se alaje a alguien ellos se molestan cuando están halagando a alguien si lo halagan a ellos eso se llama honra me están honrando se halagan a los demás es otra cosa lo están levantando ensalzando lo están adorando solamente a Dios se adora eso es cuando lo están halagando a otros lo están lo están adorando solamente a Dios se adora están hablando bien de mi la Biblia dice que honrémonos los unos a los otros así es hermano ustedes se ríen pero así es yo lo veo todos los días yo lo veo todos los días gente que no resiste esto es maldad para mí porque el otro celo de que yo quiera tener lo que tú tienes es pecado pero es menos pernicioso menos dañino pero que yo me disguste me moleste y esté preocupado porque tú estás bien porque tú estás bien porque está prosperando wow eso produce la vanagloria y aquí viene la gran aplicación porque al orgulloso le molesta si los demás prosperan porque el orgulloso está compitiendo con todo el mundo con Raimundo y con todo el mundo él quiere ser el gallo en el gallinero hay que hablar hay que hablar bien de él hay que destacar sus méritos prohibido de sacar mis defectos pero no hablen bien de los demás delante de mí a mí me irrita ¿por qué? ¿y por qué el vanaglorioso compite con los demás? bueno ya ustedes saben por qué no es difícil deducir por qué nos estamos comunicando pero miren como la vanagloria irrita y produce envidia celo ese mismo celo fue que sintió Caín por su hermano a ver fueron los dos a adorar los dos trajeron sus ofrendas la Biblia dice que había fe en su ofrenda pero la de Caín la rechazó y Dios le dice a Caín cuando se enoja porque dice que se enojó grandemente Caín y Dios le dice ¿por qué te enojas así? si tú hicieras bien pues yo te felicito estoy parafraseando pero si tú haces mal pues el pecado está a la puerta la pregunta la pregunta mía es ¿qué hizo su hermano? pues adoró igual que él porque la ofrenda de su hermano le molesta tanto que lo invitó al campo para matarlo si fue Dios el que aceptó la ofrenda ¿qué hizo el pobre Abel? no hizo nada salvo adorar a Dios como como es debido otras palabras ¿por qué le molestó que dio aceptar a la ofrenda de su hermano? porque le rechazó la de él estaba herido lo están mirando le molestaba ¿qué es lo que significa la palabra envidiar ahí? es el sentimiento de disgusto producido a ser testigo oír de la prosperidad de otros es más diabólico cuando tú envidias porque le está viendo bien a los demás que tú quieras lo mismo está bien pero que tú te molesto porque le está bien eso es terrible ¿qué culpa tiene Abelito amados de que Dios acepte su ofrenda eso fue una decisión de Dios no de Abel me estoy comunicando pero hay algo en el orgullo que es maldito amados es terrible pero el tiempo se acaba y yo quiero terminar con esa nota positiva del contexto dice el versículo el versículo escuchen esto es interesante que versículo 22 dice más el fruto del espíritu es amor que pena quizás próximamente voy a hablar del amor con relación al orgullo para que vean cosas muy lindas de eso más el fruto del espíritu es amor gozo miren cuán diferente es el amor el gozo en vez de irritación alegría paz en la relación tranquilidad paciencia cuando hay paciencia uno no se irrita ni irrita ni se desrita cuando hay paz y paciencia y cuando hay amor más porque el amor todo lo puede todo lo sufre y todo lo soporta benignidad que viene que viene de benigno de ser bueno bondad que también viene de lo mismo fe y que esté en fe anda en seguridad y que anda en seguridad no se deja mover así tan fácilmente y menos por palabras mansedumbre que es lo mismo que humildad templanza y dice contra tales cosas no hay ley ahora dice pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos entonces viene el texto si vivimos por el Espíritu que cosa andemos también por el Espíritu y si vivimos y andamos por el Espíritu y en el fruto del Espíritu entonces no será difícil vivir lo que sigue diciendo no nos hagamos vanagloriosos la pregunta mía es porque dice no nos hagamos si ya lo somos no nos hagamos vanagloriosos sabes lo que yo entiendo en otras palabras en otras palabras le están diciendo ustedes 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 viven en el Espíritu y andan en el Espíritu no desciendan del Espíritu va a ser se vanagloriosos quédense allá arriba no bajen que lindo no bajen amados no bajen así que dígale cuando uno de los dos en la casa se cree no te bajes hermano no bajes el vanaglorioso no vengas a irritar esta es la solución andar en el Espíritu le doy un aplauso al Señor te voy a decir algo que te voy a predicar toda la vida y que el libro de la vida del Espíritu habla en demasía de eso y voy a terminar con esto no cometas el error que cometen la mayoría de los cristianos porque no entienden la vida del Espíritu o no la aplican que es tratar de educar y reformar a tu viejo hombre porque el viejito tuyo no hay quien lo cambie está viciado desde la cabeza hasta los pies dice la Biblia no quiere ni tampoco puede dice la palabra ni quiere ni puede es un error hacer ejercicios espirituales para mejorar transformar al viejo hombre en otras palabras yo soy orgulloso lo reconozco ahora voy a comenzar a ayunar y voy a comenzar a hacer tal cosa para ser humilde va a pasar la vida entera ayunando pasando hambre y haciendo un montón de cosas para tu ser humilde y no serás nunca humilde de esa manera tú sabes como tú lo logras viviendo en el espíritu porque como tú vives en el espíritu el espíritu que está en ti el hombre nuevo es humilde y ya en otras palabras somete al viejo y dile al nuevo quiero andar en ti el fruto del espíritu es amor para dar en amor no hay que hacer esfuerzo andar en el espíritu solamente y va a salir el amor la mansedumbre vivimos en el espíritu cuando uno vive en el espíritu la carne está sujeta está sometida y se ve en ti a Cristo la imagen de Cristo y como uno crece en el espíritu pues alimentando el espíritu con la comunión con Dios con la palabra viniendo a los servicios ejercitándote en la piedad en la renovación del entendimiento que es crecer en el hombre nuevo amén mis amados ya sabemos entonces vamos a salir de aquí a hacerlo fuera la la irritación la irritabilidad fuera de aquí la envidia el celo la contienda la vanagloria oremos a Dios Padre en el nombre bendito de Jesucristo gracias por tu bendita palabra Señor una vez más hemos sido expuestos a tu palabra Señor Padre mío sin ti nada podemos hacer venimos delante de ti tú nos conoces Señor somos seres mecánicos programados mi Dios confundidos ocupados en tantas cosas tenemos el entendimiento en Adán entenebrecido a veces vivimos ajenos a la vida tuya por la ignorancia que hay en nosotros pero tú nos dice el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que nos hizo nacer en el Espíritu y Señor no vamos a poder deshacernos el orgullo el orgullo va a seguir ahí adentro hasta que Cristo no transforme en el día final y envíe la naturaleza adánica al infierno pero si podemos andar en el Espíritu Santo y en el Espíritu nuevo que está en nosotros y de esa manera podemos Señor glorificarte vivir como es digno de ti mi Dios y poder ser personas embajadores del reino mi Dios que por causa nuestra la gente glorifique tu nombre en vez de blasfemarlo que tengamos una una relación una relación saludable con la esposa con el esposo con los hijos con los familiares Señor Dios mío con los compañeros de trabajo y con los hermanos en el nombre de Jesucristo ayúdanos a honrarnos a los unos a los otros a no buscar lo nuestro sino lo tuyo y pensar más en los demás que en nosotros danos el sentir que hubo en Cristo Jesús de humildad de mansedumbre Dios mío en el nombre de Jesús que hay sin partición ahora aviva 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 tu obra en nosotros aviva despierta despierta Señor usando el lenguaje bíblico despierta nuestro espíritu en el nombre de Jesús por amor a tu nombre te lo pedimos no queremos continuar siendo los mismos Dios tenemos que ser perfeccionados santificados oramos como Jesús que dijo santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad santificanos Dios libéranos porque a libertad hemos sido llamados y solamente Dios aplicando el triunfo de Cristo y viviendo en el espíritu podemos ser humildes y mansos y vivir una vida consecuente de acuerdo a lo que te representa gracias oh Dios en el nombre de Jesús a quien sea la gloria por los siglos de los siglos aleluya amén amén y amén Dios te bendiga mi hermano a ti y a tu casa que esta palabra penetre y permanezca contigo para siempre hasta que Dios haya en ti de acuerdo a esta palabra en el nombre de Jesús aleluya amén amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga que Dios o no nos despedimos nos despedimos Gracias por ver el video.